Hola amigos de Gamerslush, este es Ojos Luigi y aquí tenemos un unboxing más de... T-Box Express Este es el mes de febrero, ¿verdad? Como ven, bueno, la cajita es muchísimo más pequeñita, ¿verdad? Vamos a ver que trae en esta compacta edición de febrero, ¿verdad? Vamos a ver... Ok, aquí está, para que ustedes lo vean El paquete como tal Como viene empacado, ¿verdad? Aquí es lo que viene más o menos, ahí vemos la tarjetita, ¿verdad? Unas cajitas, una galleta Y vamos a detallarlo en seguida Bueno, viéndolo acá, primero, la tarjeta, ¿verdad? Como es el mes de febrero, lógicamente, ¿verdad? ¿Cuál es el mes de febrero? El mes del amor Entonces, de aquí nos da esta tarjetita, ¿verdad? Diciéndonos un poco del detalle Acerca de los productos que vienen Por acá Y, este, muy bonito el diseño, la verdad Para este mes de febrero Ok, vamos a ver lo primero Vamos a poner aquí la tarjetita Lo primero es que tenemos aquí esta galleta de corazón Una galletota, como ven Es una galletita, es una galletota Con forma de corazón Está muy bien hecho, muy bien detallada Esto es por, vamos a ver Gourmet Shortbread Cook 75 gramos Parece que está bien cargadita, ¿verdad? Bien cargadita de azúcar también Muy bonito el diseño, la verdad Y, lógicamente, pues, este Muy bien el tema, ¿verdad? Para lo que es el mes de febrero Para seguir aquí tenemos estos Chocolates de Nono Que es una cajita especial Ah, chocolates hechos a mano Ojo Hechos a mano Y parece que la compañía es de Brooklyn Llega a Estados Unidos Vamos a verlo de aquí Y, ok Parece que este paquete tiene Creo que son cuatro, si no me equivoco Cuatro tipos de chocolates Vamos a ver si podemos llegar aquí Y, ah Vamos a sacar la cajita Para que lo vean Ah, ok Conserva el diseño, muy bonito ahí No se lo pueden ver, ¿verdad? Ok Y, vamos a ver A ver si no se derritieron en el camino, ¿verdad? Ah, ok Bueno Todavía conserva más diseño, ¿verdad? Y, ¿qué es esto? Vamos a ver, ¿qué es esto? Oh, oh Oh, parece que Sí, correcto Se derritió Uno Y, correcto Vienen cuatro chocolates Vamos a ponernos aquí bien Tengo un momento Para arreglar aquí la cajita Ok Para que ustedes lo vean Ok Ok, ahí Más o menos lo pueden ver Ok, está bien Tienen cuatro chocolates Hechos a mano Y este panfletito de aquí Es un detalle de Ah, ok Los tipos de chocolate Que vienen Ok Parece que tienen Varios tipos Son varios Cuatro por Ajá Cuatro y seis Tiene Varios tipos de chocolates Hechos a mano Como pueden verlos ahí No sé si ahí me está relojando En la cámara Si creo que sí Ok Ahí lo verán ¿Verdad? Un bonito detalle Muy Muy bien También la cajita Todo nomás El empaque Ok Chocolate de uno ¿Verdad? Hechos en Brooklyn Ok Para seguir aquí Con el unboxing Veamos a ver ¿Cómo tenemos Por acá? Ah Miren ustedes Aquí Me llegó Una Una Cuchara Para hacer El té perfecto Parece que esta es la medida Exacta Del té Que necesita Digamos Una taza Para Que sea Exacto Como ven aquí Bueno ahí vamos a verla A ver si podemos verlo ¿Verdad? Ahí está la cuchara ¿Verdad? Nada especial Más bien parece una Una cuchara como de helados Esto es como para Mini 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 copita De helado Pero está bonito el detalle La verdad que sí Ok Para seguir acá Con el unboxing Veamos a ver ¿Qué tenemos acá? Ah Y aquí tenemos el té Este paquete de té Viene de la compañía Tiz Y Vienen diferentes Este Parece que presentaciones Porque ya veo que aquí También tengo otra Que ya lo vamos a ver Esto Tiene Es de Berry Ok Berry me kisses Así se llama el paquete Para que lo vean Ahí La compañía Tiz Vamos a ver Cuánto tiene este Ok Ese No me dice Peso Pero para No creo que sea mucho Posiblemente Tal vez unos Treinta gramos de té Más o menos Y Aquí nos dice que Ok Una cuchara de té Y Dejar reposar A cuatro o cinco minutos Con el agua caliente Y esto Tomar ¿Verdad? Tiene un poquito de cafeína ¿Verdad? Y parece que Ok Hay un Hay una promo ahí Que uno puede aprovechar ¿Verdad? Que está muy bien Bueno Este es Berry me kisses ¿Verdad? Y vamos a ver el otro té Que viene acá Este es el Ah, I love you Muy bien los nombres ¿Verdad? Para Este La temática del mes Ahí lo ven ¿Verdad? Este es el I love you También viene Esta presentación De Supongo Unos Veinticinco Treinta gramos ¿Verdad? Igual Este Se hace En tres o cuatro minutos ¿Verdad? Para un agua caliente Y bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Ah Mira Enviaron también Ok Estas son Bolsitas Para que ustedes lo ven Ahí Son bolsitas Para Que uno pueda Meter el té Y uno pueda Arrollarlas Y hacer Digamos Este El té Como tal Para los que les gusta Digamos Ese estilo Yo Pues tengo mi Propia tetera Entonces yo Digamos Vierto de una vez el té Y le echo el agua caliente No hace falta Ponerle Este tipo de bolsita Pues bueno Como pueden ver Ahí está el Unbox completo Ya no hay nada más ¿Verdad? Y Para repasar Aquí tenemos Los dos tés La galletita Los chocolates Ok Aquí está La cuchara Y lógicamente La cuchara Bueno Como ustedes vieron Aquí está El unboxing De T-Box Express Para el mes de febrero Ya saben Si les gustan nuestros videos Denle like Compártanlo Suscribanse al canal Apóñanos ahí Y esperen más contenido ¿Verdad? Este es Juego de Luigi Para GamerZor Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!